buenos días a todos bienvenidos a otro vídeo más estamos de nuevo aquí con ustedes compartiendo otra vez aquí las recetas de cocina y hoy les vamos a preparar unos rollitos de milanesa de pollo con jamón y queso les vamos a ir mostrando como vayamos haciendo las paso por paso como vayamos haciéndolo los vamos a ir mostrando vamos a empezar aquí tengo sazonador de pollo papilla ajo también tenemos pimienta aquí tenemos las milanesas de pollo tenemos aceite vamos a ocupar aceite jamón y queso mozzarella y vamos a ocupar un poco también de mostaza bueno pues este esperemos que todos se encuentren bien que estén gozando de muy buena salud me da gusto de nuevo compartir otra vez estar aquí con ustedes y ya los extrañaba extrañaba sus comentarios y pues espero que tengan un día maravilloso vamos a preparar aquí miren ya tengo las aquí tengo ya las milanesas de pollo les vamos a poner un poquito de aceite cuánto tenía sin hacer recetas o si yo creo como unas dos semanas pero estaba siempre siempre estaba con él el gusanito de de venir a hacer una receta de de estar aquí con todos me gusta ya así cuando ya no hago recetas ya como que ya extraño es el momento de estar esperando los comentarios de estar preparando este me lleva me siento con el pendiente de que tengo que hacer algo y no lo he hecho y pues me gusta me gusta ahora les vamos a poner un poquito de de mostaza solo un poquito solo por un lado hasta que te sentías con el compromiso y no estabas cumpliendo exactamente pero como trabajo es que no no me alcanza el tiempo si quiero hacer y estoy con que quiero y ahí voy a hacerlo y voy a hacerlo pero no me alcanza el tiempo y tengo que ir a la tienda a comprar las cosas tengo que preparar y pues todo es dedicación y hay que este no me alcanza quisiera que fuera más largo el día pero se acaba ahora lo que quiera y luego llegas bien cansada también llego bien cansada y desvelada porque madrugan mucho sí pues es que mi trabajo es en el campo y yo ya les he platicado que que me levanto bien temprano miren aquí ya todo les puse un poquito de mostaza ahora vamos a proponerles vamos a ponerle el sazonador esto lo voy a hacer vamos a poner el sazonador de pollo y el sazonador de pollo ya tiene sal ya esto es a gusto de la persona si quiere ponerle por separado pero yo yo en mi caso yo lo voy a dejar así con esto con el puro sazonador de que lleva ya sal ahora vamos a aplicarle la pápica ahora vamos a aplicar el ajo ahora voy a aplicar la pimienta de estos tres de estos condimentos el único que tiene sal es el sazonador ahora voy a aplicar la pimienta esto va a quedar bien rico bien delicioso listos para chupar los dedos sucia sí saludos y bendiciones para todos los que nos vayan a ver para todos los nuevos suscriptores saludos y bendiciones y gracias a todos los que nos han estado apoyando muchas gracias de verdad que sí muchos nos están apoyando se los agradecemos siempre se los vamos a agradecer porque bueno pues aquí ya tengo ya tengo este ahora vamos a ponerle el jamón y le vamos a poner queso queso mozarella y enrollar y enrollar vamos a ponerlos aquí yo aquí le voy a poner un poquito de aceite a mi molde y aquí los vamos a ir acomodando otra vez otra rebanada de jamón el jamón es para que no se le tire no se tire el queso fácil de hacerlo eso sí sí fácil y es algo bien delicioso y queda más sabroso porque va a ir al horno ¿verdad? sí queda bien delicioso ya ahorita lo vamos a combinar también con una sopita con una ensalada ahora sí le vamos a dar otra pasadita de aceite esto es para que no salgan tan secas ahí está ahora vamos a tapar con aluminio y lo vamos a meter al horno ya tengo el horno a 350 las vamos a meter por unos 40 minutos siempre y cuando vamos de todos modos a estar revisando que esté bien cocida para poderla sacar bueno pues el horno ya lo tengo precalentado vamos a meter vamos a dejarlo por 40 minutos ahora vamos a poner miren para acompañar los rollitos de pollo este vamos a hacer una pasta una sopa fría yo le voy a poner aquí de esta aquí ya tengo cociendo la miren como ven aquí ya se está cociendo yo le puse pimienta y le puse dos ajos vamos a dejar que se coza para la sopa fría yo le voy a poner mayonesa también le vamos a poner este una lata de de grano de elote zanahorias y le vamos a poner apio bueno mientras se coce la la pasta voy a ir pelando las zanahorias para irlas picando para que estén listas para ahorita hacer la sopa fría vamos a mandar saludos a tus seguidores seguidoras y seguidores si Efra quiero mandar un saludo para la señora lucia gonzález espero que espero en dios que ya está restablecida que ya está mejor de salud ya ves que este parece que se había lastimado su brazo algo así bueno queremos también queremos quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo para la señora nieves de canarias y para Araceli Polino donde quiera que estén deseamos que se encuentren bien y que que Dios las bendiga y para todos nuestros colegas que hacen YouTube también un saludo y un abrazo para todos no voy a dar nombres porque se me va a quedar alguien afuera y para para no quedar mal con ellos así que un saludo para todas las personas que hacen contenido también y que tanto yo los sigo ellos como ellos me siguen a mí muchas gracias por seguirme saludos y bendiciones para ellos y para toda su familia son los mejores deseos de nosotros un saludo también para mi comadre Lorena que se encuentra aquí en Fresno un saludo para ella y para su hija Alejandra un fuerte abrazo y salud que más va a llevar la sopa va a llevar apio también ya picadito apio y zanahoria mayonesa granos de elote aquí ya pique el apio también voy a rallar la zanahoria también le voy a poner una cucharadita de este vinagre rojo miren quisiera mandar un saludo para el señor Rafael Torres está ahí de modesto y su familia para Omar López hasta Los Ángeles y su familia para Johnny González el DJ Etoi y San Luis de la Paz que se la pasen bien hoy y siempre para la señora Mari Banda también muchas gracias por su apoyo por suscribirse a nuestro canal se les agradece así es que muchas gracias a todos los que se han ido suscribiendo en estos días no olviden de mandar un comentario para mandarles saludar a todos muchas gracias se los agradecemos y gracias por acompañarnos en nuestros videos esperemos que les gusten que se suscriban que toquen la campanita que le den like gracias por dedicar dedicarnos un tiempo que ya que sabemos pues que todo se da estamos ocupados pero de todo corazón les damos las gracias por su apoyo sí porque nos dedican un tiempo que es muy valioso el tiempo y ustedes se han tomado la molestia incluso de cuando nos hacen un comentario muchas gracias que ven parte de nuestro video lo ven completo muchas gracias se los agradecemos porque pues ustedes son los que nos tienen aquí más que nada sin ustedes los suscriptores los seguidores pues los canales no 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 progresan no siguen adelante así es que nosotros aquí todavía estamos puestos y vamos a tratar de ir mejorando poco a poco con nuestro contenido con nuestro contenido y la verdad que los comentarios esos comentarios tan bonitos que nos hacen llegar eso es lo que nos mantiene aquí todos sus comentarios positivos pues es lo que nos da este aquí que nos gusta estar con ustedes haciendo videos y desde luego pues nos hacen sentir muy bonito muy yo siento una emoción bien bonita cuando oigo un comentario de los suscriptores de nuestros seguidores la verdad me emociono mucho y es lo que me motiva estar aquí y también muchos compañeros que también hacen contenido y nos siguen muchas gracias porque ellos también nos comentan muy bien muy bonito con respeto más que nada y eso se les agradece porque gracias a Dios todas las personas que nos han seguido nos han dado respeto al igual que nosotros se los damos a ellos acá todas las personas del lado de Modesto de Fresno de acá para el lado de Los Ángeles de Texas de todas partes nos comentan y gracias se les agradece en general a todos se les agradece de Washington también nos comentan por ese apoyo tan bonito que nos dan este es para todos la verdad les damos las gracias a todos en general por ese apoyo tan bonito que nos dan y esos comentarios tan bonitos que nos hacen llegar también de Arizona nos comentan nuestro amigo Pedro su esposa todos todos todas las personas que hacen contenido también muchos nos siguen al igual que también nosotros seguimos a todos ellos y estamos agradecidos con ellos porque a fin de cuentas es una cadenita y ahí se va formando poco a poco y estamos conociendo más personas haciendo más amistades y que bueno de eso se trata esto de hacer contenido tener más conocer más gente tener más amigos y convivir y saludarnos más que nada a la distancia y pues muchas gracias se les agradece todo con el debido respeto que todos se merecen saludos y bendiciones para todos pues vamos a seguirle eso sí vayale ahí a tu rallador porque ya ya está dando hambre ya empieza a oler bonito por estar allá volteando este aquí el rallador como tiene filito necesito estar atareada acá concentrarnos porque también luego me voy a dar un llegue y no nomás la zanahoria se va a ir sino también los dedos entonces va a llevar también yemas pero no de huevos sino de dedos nada de eso Efraín solo estamos bromeando sí sí bueno pues vamos a darle eso sí miren como ven ya pasaron 40 minutos ya están las pechugas cocidas solamente le voy a retirar un poco de jugo porque le quiero poner queso para que agarre ese sabor delicioso así ya ahorita ya no le voy a poner el papel aluminio ya ahorita también se lo retiré eso es para que quedaran bien cocidas mira que deliciosas quedaron Efraín sí huele bien rico muy rico huele y ahorita todavía con lo que las vamos a acompañar ahí está ya le retiré ahora les voy a poner queso mozarella aquí arriba y lo voy a meter por otros 10 minutos al horno esto va a quedar delicioso Efra acompañada de nuestra de una sopita fría la vamos a dejar por 10 minutos más Efraín como ven mira aquí los ajos se los voy a retirar esto es para que no se los vayan a nomás era para que le diera sabor a la pasta a la sopa aquí le voy a poner a la a la verdura una cucharadita revolvemos ya la pasta la sopa ya está fría ahorita la voy a agregar vamos a agregarle la mayonesa quisiera mandar un saludo también para Agustín Oropesa que ahorita en el en el momento que estábamos grabando nos llegó la la notificación que se acaba de suscribir muchas gracias Agustín te lo agradecemos gracias por tu apoyo y a todas las personas que se han ido suscribiendo también muchas gracias y esperemos pues que nos tengan paciencia que como les habíamos dicho anteriormente no somos profesionales pero pero lo hacemos con gusto lo hacemos con gusto y poco a poquito pues vamos haciendo de todo perdón bueno aquí ya revolví ya toda la verdura ahora vamos a poner la pasta vamos a mandar también un saludo para Elizabeth Aguilar donde quiera que se encuentre para ella y para para toda su familia para para Areisi su esposo Carlos para la suegra también saludos para el sobrino Brian que está en un ahorita está está este en un en un curso con la marina verdad es donde está ahorita está este pues ya la orientación ya pasó ya pasó la orientación ahorita está en la escuela ya está en la escuela de los marines esperemos que le vaya muy bien al sobrino y que tenga que tenga mucho éxito en su vida más que nada con el favor de Dios le va a ir bien bueno un poquito más de vamos a ponerle aquí ya está la sabes Abra a mí me gusta que quede así como agriestita con la mayonesa y esto yo le voy a poner a mí me gusta ¿cuántas cucharas le voy a poner dos? en sí va a llevar una y media ok en total llevo una y media esto es para que le dé un saborcito así agriestito porque es vinagre rojo solo le puse una cucharadita y media que va a quedar o quedó ya porque ya está ya no va a sacar el pollo los rollitos a ver déjame riquísima deliciosa muy bien suci miren pues ya las pechugas ya están los rollitos de pollo ya están miren ya el queso ya está derretido huele delicioso ya están bien cociditas bueno vamos a sacarlas Efra mira Efra que delicioso quedó mira con el quesito mira le pongo aceite y salsita de aceite de chile de aceite aquí por un ladito porque esta salsa de aceite con todo combina mira pues aquí está miren amigos así les muestro miren así quedó mi plato miren con los rollitos con los rollitos de pollo y queso y jamón quedó delicioso Efra espero que les guste que también ustedes ahí en casita también puedan hacer la receta de esta comida que yo estoy compartiendo con ustedes y háganos sus comentarios y si gustan que mandemos algún saludo también nos lo pueden hacer saber para nosotros mandar sus saludos y hacerlo llegar hasta donde ustedes están bueno bueno amigos espero que les guste que comenten es todo por hoy hasta la próxima un saludo un saludo un saludo